Algo muy común acá en Corea del Sur es que las personas se vistan, o sea las parejas en realidad, que las parejas se vistan de la misma manera Ah bueno, ah bueno Ah bueno, unos que toman, que fuman poquito, pum, menos mal que está prohibido fumar Este es el ambiente, la verdad que es muy serio, muy tranquilo, la gente en la suya, no hay ruido, no hay música Cositas que me di cuenta también, eso, tosen sin taparse la boca No sé si es propio de los coreanos, estos edificios ya son altos, aquellos también son muy altos Imagínense donde estoy ahora mismo, no, si este no es el primer mundo, no sé de qué estamos hablando Bienvenidos amigos, un nuevo día más, día 323 en Corea del Sur, mentira Día número 7, 8, perdí un poquito la cuenta, acá en Corea del Sur, South Korea Miren, acá tenemos un mercadito de fruta, ya saben que acá la frutita, un poquito cotizada, a ver No le entiendo mucho a estas frutas, pero las bananas, a ver, 6.000 las bananas, 6.000 buones, como unos 5 dólares La sandía, 18.000 buones Acá tenés que decidir, viste, te compras una sandía o te compras un terrenito allá al fondo de la ciudad Tenés que elegir, poner en balanza, yo prefiero una sandía, no sé ustedes Amigos, bienvenidos un día más a Corea del Sur, día número 8, como bien les decía, no sé ni decir hola, no sé ni decir gracias en coreano Pero la gente me entiende, me hago entender, con señas uno llega a todos lados Pero bueno, esta es la situación del viajero, me vas a ver en Nepal, me vas a ver quizás, no sé, en Siberia No voy a saber ni decir hola en su idioma, pero bueno, ahí vamos, le echamos ganitas Ya habrán leído el título, hoy vamos a hablar de por qué Corea del Sur es el verdadero primer mundo Hay varios factores, los cuales los estuve anotando, estuve haciendo como una recapitulación ¿Se dice así? ¿Recapitulación de datos? No sé De por qué Corea es el primer mundo Mirá como vende pescado El tipo vende pescado ahí con el micrófono Cositas así, ¿te das cuenta? Cositas que fui viendo, que me fui dando cuenta de por qué este país es primer mundista Y ya les digo, de antemano les aclaro Sí, es un país muy seguro, sí, el transporte público funciona bien, sí Tienen buenos salarios, lo típico, ¿no? Mirá el perrito, mirá cómo va con el gorrito Me muero Muy primer mundista y todo, pero la naranja te rompe las patas, mirá 10.000 guan es cada bolsa de naranja Bueno, marca Dubái, ¿será? Pero así como, bueno, país primer mundista y todo Hay situaciones que uno no puede dejar de obviar, ¿no? Es así, las cosas como son Tampoco pintemos todo color rosita, ¿verdad? Primer cosita que hace primer mundista a este país Y es que todos respetan el semáforo Acá nadie se pasa de listo, nadie va a cruzar en rojo Acá sí se respeta lo que hacía el tráfico Vamos a decir las cosas como son No es tan respetuoso con el peatón Acá como que no todo el mundo te va a dejar cruzar En un cruce de cebra Así que medio tenés que tener cuidadito con eso Porque podés llegar a un malentendido Pero de que los peatones respetan el semáforo 100%, 100% seguro Mirá el 261, dirección Liniers Capo, ¿cómo te va? Quiero que se pongan cómodos, amigos Este video va a ser bastante extenso Espero que del otro lado estén con un cafecito Unos mates, estaría espectacular Los recontra, felicito Pero mínimo ahí, con un vasito de agua Para que ustedes disfruten este video Tanto como lo voy a hacer yo, grabándolo Lo que les digo, ven Tenemos el cruce de cebra Le chupa un huevo Bueno, listo Le metí una piña, ¿viste? Re bardo Preso en Corea ¿Estás caminando sin sentido, Nicolás? No, por supuesto que no Siempre guiado Vamos hacia un lugar turístico de acá de Seúl Que se llama Bukchon Hanok Village No sé si lo dije bien Él se lo dejó escrito Vamos para ahí Que es como un conjunto de casitas típicas Antiguas de acá de Corea Según tengo entendido en ese lugar Hay que guardar silencio Porque si sos muy bullicioso Hasta te pueden multar Así que dije Bueno, vamos a ver qué onda Luego vamos a ir hacia la torre Escucha, la torre no Hacia el edificio más alto de todo Corea del Sur El cual se llama la Lotte World Que escuchate, esta tiene 555 metros la bestia Seguro me subo ahí arriba Puedo ver mi casa en Argentina Y después el video sigue Hay un montón de cosas para explorar Un montón de cosas para hablar Amigos, este video es largo Así que de nuevo les digo Bienvenidos un día más mi gente A Corea del Sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la gente que vive en Buenos Aires Capital ¿No les parece así como una avenida más del centro? Encima mirá con estos árboles Que no sé cómo se llaman No me acuerdo ¿No les parece como una avenida más de Baires? A mí sí, no sé ustedes Porque este árbol es el que está A ver, minado Buenos Aires Que encima no es un árbol autóctono Tengo entendido Lo introdujeron y bueno Hicieron cagada Pero queda lindo, ¿no? A mí me gusta este árbol Arranquemos hablando de algo que Esto, por Dios Corea Tanto Corea como Japón Son las tiendas de conveniencia ¿Qué es una tienda de conveniencia? Son tiendas donde vas a conseguir todo Literal ¿Necesitas una pila? Conseguís una pila ¿Necesitas un traje de último momento? ¿Tenés una reunión, una entrevista de trabajo? Lo conseguís En serio Hay tres cadenas muy grandes Acá en Corea Una es 7-Eleven Otra es Nice2Q Y la otra es GS25 Y la vas a encontrar literalmente en todos lados Tanto que, mirá, mientras vengo hablando Allá hay un 7-Eleven Hago una cuadra más Quizás menos Me encuentre con otra tienda de conveniencia En fin Están en todos lados A cada 100 metros seguramente vas a encontrar alguna ¿Y qué es lo mejor de las tiendas de conveniencia? Están abiertas 24 horas Incluso están tan desparramadas por todo el país Por toda la capital al menos Que en el edificio donde estoy hospedado Hay una abajo O sea, literalmente está el edificio Tuca abajo Una tienda de conveniencia Te antojaste, no sé De un licuado de frutilla A las 3 de la mañana Bajás tú Tenés tu licuadito de frutilla Te antojaste de unas papitas Unas pringles ahí Bien carero Pum Ahí al toque lo conseguís A cualquier hora, ¿eh? Desde el Vamos Sí, en Argentina hay tiendas 24 horas Pero Más que tiendas son quiosquitos, ¿sabés? Son quiosquitos Más que un chocolate Una gaseosa Capaz un super pancho No vas a conseguir Estas madres Son almacenes Literal Te venden de todo Falta que te vendan carne, ¿viste? Ahí pum Pescadito Que de hecho Algunas Las tiendas de conveniencia más grande Venden, boludo No te miento Otra de las cosas que hace la tienda de conveniencia Es que te venden comida preparada Llegaste tarde, Lauro Once y media de la noche No tenés ganas de cocinar Vas a una tienda de conveniencia Te compras unos fideos a la bolognese A ver, no es lo más saludable Debe estar lleno de conservantes Pero bueno Resolvé la comida rápido Y encima barato Más de 5 dólares por esos platos No vas a pagar ¿A quién salva eso? Los turistas, padre No sabés dónde comer Tampoco querés comer caro No querés ir a un restaurante Tienda de conveniencia Y miren Estoy caminando acá Misma cuadra Bueno, esta es otra cuadra Pero ahí tenés Otro 7-Eleven Ahí tenemos un 7-Eleven Tuqui Se entiende el concepto, ¿no? Para, para, también Tienen cajeros ATM Puedes retirar dinero Puedes comprar la tarjeta del metro Puedes recargar la tarjeta del metro Un huelazo Qué hermoso día Qué hermoso día Qué precioso Apurate Acá lo que Lo que no sobra es paciencia El coreano Así A mil por hora te va a tener No, no Realmente acá La gente no es muy paciente Están así A mil por hora Pero así también les va Son muy exigentes O sea Con ellos mismos Imagínate con un extranjero Que les chupa huevo Ya me mandé Varios mocos por acá Así Ta, 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 ta Les comento Una, una boludez Estaba en un ascensor Me subo Quiero tocar El botoncito Para cerrar la puerta Del ascensor Aparece un señor Unos 70 años Y me dice Tanto shit Hace como enojado Tipo No toques Yo tipo Perdón Quería cerrar la puerta Del ascensor Ahí me di cuenta De que cada vez Que subís a un ascensor En este caso A un espacio público Como por ejemplo Una estación de metro No tenés que cerrar la puerta Porque nunca sabés Si alguien viene apurado Y necesita subir a ese ascensor Claro Yo vengo en modo chip latino Me subo el ascensor No se sube nadie más Lo cierro No, no, no El señor Un poco más Así Sacá la mano ahí pendejo Sacá la mano ahí pendejo Los colectivos Obviamente Última generación Super modernos Algunos eléctricos Algunos a combustión Clásico Pero bueno Todo super moderno Primer video mío Que ves de Corea Bueno Te pongo un poco En contexto A ver Cuánto ganan acá Salario mínimo Mínimo No promedio 2.065.000 Wones Que equivaldría A un poco más De 1500 dólares Se habla el idioma coreano No se va a hablar En español ¿No? Y un dólar Equivale a 1370 wones Al momento de grabar esto Y la moneda Como que cada vez Va decayendo Si algo entiendo Es de eso yo ¿No? Porque hace un año Estaba 1200 No sé cuánto Y bueno Como que van picadas Así que el país A ver No es tan caro Para los extranjeros Y es que realmente No es caro O sea No sé Comparo Corea Con un país de Europa Y mierda Lo que gasto En dos días acá Lo gasto en un día allá Quizá ni un día Varias empresas De las más importantes Del mundo Están acá Por ejemplo Samsung LG Kia Hyundai En realidad Kia y Hyundai Creo que son del mismo grupo Distintas marcas No sé Ustedes me entienden Y Corea del Sur Es una de las principales Economías del mundo No es como que es un país más A ver Como que pisa fuerte En el ámbito global De Corea De más está aclarar La infraestructura del país Mirá Ahí tenés Una especie de autopista O sea Tipo Un puente Y mira acá Todo el camino peatonal Boludo O sea Vos no tenés que estar ahí caminando Te vas por tu camino Peatonal Le seguimos agregando cosas Y hasta se ponen en pillos Mirá No motociclistas Ni deliveries Vía a vía Se me van por la calle también ¿Tenés un problemita? Tu que ahí tocas Le decís Loco me cansé de venir ¿Me llevás poco chito? No Tampoco tanto Pero bueno Esos botones de emergencia Están en todos Dos lados Acá en la capital Las estaciones de metro Uy Tenemos que hablar del metro todavía Lo que es el metro acá En los espacios públicos Los parques Lugares privados Todos lados Algo muy común Acá en Corea del Sur Es que las personas Se vistan O sea Las parejas En realidad Que las parejas Se vistan De la misma manera Miren acá adelante Esta parejita Que va de la mano Tiene literal La misma remera El mismo pantalón Y el mismo par de zapatillas Son costumbres Son costumbres coreanas No puedo decir nada El silencio El silencio Lo que sí hay que destacar Es que acá La gente va súper arreglada Ustedes estarán viendo Mismo en panorama Que la gente Sencilla Así nomás No sale a la calle A mí me va a saber Ahí Medias Ojotas Shogging Manchado con lavandina Con cloro Pero acá la gente No Acá la gente Va paquete Paquete Acá hay que estar Bien vestida Bien presentable Qué silencio Que hay acá Antes de que susurrar Amigos A tener que andar Gritando Porque nos van a meter Una multa Nos van a partir El diome Y aprovechando Que hay mucho calor Estoy transpirando Les quiero decir Que acá Por ejemplo En cada semáforo No en todos Pero sí En las intersecciones Más concurridas Vamos a poder encontrar Sombrillas Las cuales Protegen a las personas Del sol Así como lo escucharon El cuidado de la piel Acá en Corea Es otro tema Así que Lo que hace el municipio Es colocar sombrillas Para que no les dé El sol A las personas O sea Eso es un montón Ya ¿Entendés? Y es muy normal Ver a las personas Con su propio paraguas O sea Su propia sombrilla Caminando Abajo del sol O sea Acá realmente Le dan importancia Al cuidado de la piel Yo más que protector solar No me vengas poniendo Pero bueno Esas cositas Me hacen decir Amigo Están en todo Se ve que hubo fiestas Hace poco Porque todos estos cositos Están por toda la ciudad Así que bueno Está bastante colorido En ese aspecto Ahora que justo Estoy cruzando Y acá Estoy viendo un contador Cabe resaltar Que en muchísimos semáforos En el suelo Están las luces Del color del semáforo ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas Que acá van con el teléfono Cruzan la calle Sin mirar Entonces lo que hizo el municipio Lo que hizo el gobierno Fue colocar como un semáforo En el suelo Para que la gente vea De qué color está puesto A ver si cruza O no Ahí les dejo un ejemplo Como por ejemplo Estas líneas Miren Aunque estemos de día Todavía se mantiene Está en rojo Pero cuando estos se pongan verdes Va a titilar El color verde Es buenísimo Obviamente se aprecia Más de noche Pero es un lujo Tener estos ¿Saben? La cuestión que hace interesante A Corea del Sur Es que hay muchísimos cafés 24 horas Pero no son cafés En donde vos vas Te atiende alguien Pedís que te haga un café Lito Tomá tu latte Maquiato Bien cheto No No lo atiende nadie Se te antoja un café A las 3 y media de la mañana A las 3 Con 33 Te vas A uno de estos cafés 24 horas Tuqui Lo preparas vos solo Lo pagás Te lo llevas Nadie te va a controlar Obviamente hay cámaras de seguridad A ver pero acá se confía Amigos Acá la gente confía en el otro Acá ninguno se pasa de vivo Entonces tenés café 24 horas Y lo manejas todo vos solito Hermoso También es muy usual Que acá las personas Al menos en este barrio Vayan con vestimentas típicas Igual son turistas Que alquilaron el traje No sé cuánto cuesta Pero son alquilados Y vienen a pasear Para sacarse una foto típica Me parece bien Me llega a poner eso Quedo como un nabo boludo Son casistas así De monitas Maderitas Uy se me durmió un pibes Como que tiene una esencia ¿No? Como que parece que viajesen El tiempo en un lugar así Hay muchísimas personas Se alquilan los trajes Y yo vengo así nomás Mirá como vengo yo El flow urbano Ah pero la reviven hermano Mirá el señor Con el palo El selfie y todo No 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 Qué capo Por cierto Acá en estas casitas No es que son Simplemente para verlas Las personas viven Realmente acá Pagan alquiler Son dueños propietarios Entonces Se cuida bastante el barrio Por ejemplo acá No pases man Bueno amigos Un heladito Yo ya arranqué a comerlo ¿Cuánto me salió? 4.500 buones Un poquito salado Pero bueno Lugares así Se perdonan ¿no? Se perdonan así Cómo están todos Con la camarita A full Bueno miren Les explico Acá está esta mujer Que tiene ese cartel Que dice el horario de ingreso Y también como el símbolo De un nene Que dice que te calles Se va a enojar seguramente Y nos va a mandar a callar a todos Escuchen Es justamente esta mujer Ay quiero que lo diga Dilo tú El trabajo de esta mujer de amarillo Es básicamente callarte Literal Miren esto Keep your voices down O sea El horario de entrada también De 10 a 5 de la tarde Y es que amigos Este es como el spot oficial De venir acá Miren las casitas Lo que son Y ustedes dirán Bueno o sea Es un museo No Acá vive gente Realmente Perdón me colé en la foto Pero por eso es que Hay que respetar el silencio ¿Entendés? O sea El municipio El gobierno Puso personas Puso personal Para que básicamente Te hagan callar ¿De qué trabajas? Nada Mando a callar a la gente Precioso ¿Cuánto cobras? 5.500 dólares al mes Oh Más divino todavía Guau La mayoría de la gente Realmente viene Y se alquila el traje No pensé que se iban a tomar Tan en serio No es más que un lugar Para mí O sea No quiero sonar Hortiva Mala onda Pero no es más que un lugar Como para venir Sacarse la foto Todo el mundo se desespera Por una foto Callate Nicolás Amargado Eso es porque no te alquilaste El traje Amargado Amargado Igual está lindo O sea Si venís a Cebul Es como un imperdible Tenés que venir acá No te hagas boludo Aparta acá estás en altura Tenés otra vista de la ciudad Hay un montón de spots Pero bueno La gente como que viene Más que nada Para hacerse la foto Bueno Sigamos recorriendo Ceul Miren Estoy caminando paralelo A la otra calle Todo el mundo ahí Acá no hay nadie Sebastián Acompáñame Al edificio más alto De todo Corea Es impresionante El otro día lo vi de lejos Dije Fua Ese edificio es el más alto Que vi No manches Y tenemos que tomar un metro Eso me da pie A mostrarles el excelente Sistema de metro Que tienen acá El cual es espectacular Y las medidas de seguridad Son de primer nivel Cuando lo vi Dije Qué bien Se pudrió todo acá Mira todos los camiones de policía Bueno Buses de policía Está siendo de poli Por todos lados ¿Qué pasó? A ver Yo le traigo el chismesito El chismesito El chismesito coreano A ver Es una manifestación Bueno ¿Qué está sucediendo? Como si fuera que le pueda preguntar a alguien ¿Viste? Ah, bueno Lleno de policías Y lo invito bastante lindo Ya veo que por estar grabando Pum Me llevo un palazo Vamos a ver qué dice ¿Cómo le va, señor? Ok Ahí se puso en verde Vamos a ver el chismesito coreano A ver Uh, qué mundito de gente Vamos a levantar la camarita Bueno, amigos Estamos juntitos en esto, eh Vamos a ver qué pasa Está como todo atravesado Todo quilombo Ah, la cantidad de poli Pero tanto Estos son Power Rangers Estos no son policías Mándate un moco acá ¿Sabes cómo te cagan a sopapo? Uh, amigo Como los policías de mi barrio Y de repente venta de cosas 7-Eleven Un ATM No le miento Bueno, pasamos por el chismesito No sé qué sucede No sé qué pasa Este país Creo que es el más excéntrico Que visité Literalmente acá Todo nuevo para mí Todo distinto Todo diferente Guau, no me quiere imaginar No me quiere imaginar el vecino, eh Corea del Norte Ah, mira vos Mirá vos, che Acá es la manifestación ¿Dónde carajo me estoy metiendo? Amigos, somos expertos en meternos en lugares raros, ¿no? Pero bueno La vida hoy nos vaya En una manifestación coreana ¿Quieren ver cómo se manifiestan? Se manifiestan de la siguiente manera Ahí están viendo Papá ¿Qué te trae una manifestación coreana, eh? Solamente este canal Así que por eso mismo Te voy a decir Que te dejes un like A este canal No por mí Sino por la manifestación coreana Y por los policías Que parecen un Power Ranger Y ya sabes Estás más que invitado A suscribirte A este canal A formar parte de la familia viajera De este canal Que te trae de viaje Y te muestra Manifestaciones coreanas Casi me pisa el pie el señor Hijo de mi Solo el universo sabrá Cómo voy a salir de acá Ah, bueno, ah, bueno A la mierda, a la mierda Unos que fuman poquito Ah, bueno Unos que toman Que fuman poquito Pum Menos mal que está prohibido Fumar Hablando de eso Este video se trata sobre Qué es el primer mundo Y Medio que me estoy cruzando Con muchas contradicciones No me estaría saliendo muy bien El tema central del video Pero bueno amigos Es así Es como les digo Ustedes sabían que si ustedes fuman Acá Y los cachan Le van a dar una multita De 100.000 wones Así es amigos Te enganchan fumando acá 100.000 wones La policía acá La gente fumando Obviamente le chupa un huevo Hace lo que quiere A ver si puedo escaparme De toda esta manifestación Encima no tengo Google Maps El Google Maps No me dice Qué lugares están bloqueados Por qué lugares puedo pasar Por qué lugares no Está bastante complicadito Todo esto Justo un policía me dijo Que me vaya por debajo Por la estación de metro Porque no Literal No se podía pasar Que adrenalina Acá en el metro no hay nadie Están todos acá arriba Encima mío Por cierto Sí Como les decía Ahí se la pasaban fumando Más humo que chimenean En casa de estadounidense Un 24 de diciembre Pero si te enganchan Te dan una multita 100.000 wones Fota eh Y el otro punto Que les quiero mostrar Reside acá En una estación de metro Random Empecemos Bueno Sacamos de la manifestación Tenemos acá Una garita Que siempre hay alguien Que te puede brindar información Ahora no hay nadie Porque seguramente Estás trabajando en otro lugar Ya que seguramente Están con todo el tema De la manifestación Debe estar en otro lado Pero miren Qué interesante El sistema de metro acá Tampoco es algo De otro mundo El vagón No va flotando Visto O sea El coche no va flotando Acá la línea del subte La línea de metro Están en coreano Pero también en inglés Y son centros comerciales También debajo del suelo Acá tenemos un 7-Eleven Protagonista del video El 7-Eleven Boluda Tenemos acá un restaurante Hay tienda de ropa Mira hasta como tienda De smoking Bueno Se entiende el concepto Las estaciones de metro Son también Shopping Vamos a ver Cómo se saca Un boleto Cuánto cuesta Y las medidas de seguridad Para poder subirse Al metro De Corea del Sur Que dato curioso A ver Literalmente No podría grabar acá Es como que está Prohibido grabar Pero bueno Les quiero traer esto De primeras Acá empieza Lo bueno Necesitas efectivo Tienes un ATM Acá van a comprar baño Todo lo que ustedes precisen Estas máquinas Son para comprar boletos Miren cómo comprar Un único boleto Las máquinas Las van a ver así Todo en coreano Vos colocas English Vas a esperar unos 10 segundos Porque tarda un demonio esto Designation Selection Acá lo vas a seleccionar Por nombre Yo te opino Jamseel Station Jamseel Some file to office One ticket Y un ticket Cuesta 1.600 Pero tenés que dejar Un depósito de 500 wones Miren para qué es esto Ingresamos Las monedas Cuando vamos Vamos mil Ok Ahí ingresamos Lo que sería Ahí está Pensé que no me iba a leer Los últimos 5 wones Te va a dar esto Esto no Esto es un ticket Esto no es una tarjeta Esto te va a servir Solamente para dos Viajesitos Esto si es que no tenés Como la tarjeta de metro Que la tarjeta de metro Se llama Team Money O como Es como la sube de acá Entendés La sube para los argentinos Con esto Vas a abrir el viaje Y a cerrar El viaje Así que Esténse conmigo Presten atención Si es que ustedes No tienen ganas De sacar una tarjeta De metro como yo Calate la historia Sos un turista Necesitas cambio Esto es una máquina De cambio Es malísimo el cambio Pero bueno Como para que vean Quiero comprar Buenos coreanos Con cash 1.344 Está el cambio acá Siendo que en Google Está 1.370 Más o menos Te cambia mal Pero te salva boludo Si necesitas efectivo Vamos a abrir el viaje Apoyamos esto Ven 1.600 gastados Y ahora empieza lo bueno Les quiero mostrar algo Que es la primera vez Que lo veo En realidad lo vi en París Pero no lo vi en todas las estaciones Presten atención Sigan viendo Sigan viendo Ok acá es donde tengo que Grabar medio con carpa Viste Como que la gente no se entere Miren todo el vallado De seguridad Que tienen acá Como para que la gente No se caiga en las vías del tren Esto es espectacular La verdad que solamente Lo vi en París En pocas estaciones Pero acá está En todos lados La verdad Esto es Un lujo Muy seguro Porque también hay mucha gente Que a las 7 de la tarde La vas a ver borracha acá Y eso lo hace muy seguro Ok acá vino el tren No puedo grabar Re que si puedo grabar Y ahí vamos adentro Ok amigos Se supone que no puedo grabar acá Pero bueno Acá estamos grabando Este es el ambiente La verdad que Es muy serio Muy tranquilo La gente en la suya No hay ruido No hay música Solamente el sonido del metro Eh Ah la gente entrando Nada más Así que bueno Hay carteles publicitarios Puta re chiflado el cartel Ahí está Ven Yo me tengo que bajar No sé dónde tengo que bajarme No entiendo nada Ok Estoy en otra estación Esta no la conozco Las medidas de seguridad Todavía siguen vigentes Tenemos por ahí un elevador Para las personas que lo precisan Y nada Está todo estrictamente controlado Están cámaras por todos lados Ya saben cómo viajar en metro Ahora tengo que buscar la salida Cerrar el viaje Y listo Qué cansado que estoy Caminamos bastante Pasamos por manifestaciones Lo llevé Una especie de villa Ahí para que vean Y por cierto No es el primer video Que grabo Acá en Corea del Sur Hay dos más También bastante extensos Así que si los quieren ver Búsquenlo en el canal Clínico de atardecer Primera vez que sale el sol En 10 días Aparte que en la ciudad Hay mucho smog No se puede ver tanto el sol Agradecido Al fin un día soleado Ahí cerramos el viaje Y miren quién está acá Oh El primo que te acompaña A todos lados Viste en los viajes familiares Tuki Cerramos el viaje Saldo cero Y esto es lo interesante Con esto te van a devolver El depósito de 500 wones Que vos sacas Bueno para preservar un poco También el cuidado del medio ambiente Estarmos la tarjeta Tuki Y acá me estaría devolviendo 500 wones Listo Wow amigos Estoy viendo La torre más alta de Corea Y es tremendo No pensé que iba a ser tan alto Es que es como que Me rompe todo el cuello Una tortícula Y me va a quedar después No sé si desde la GoPro Se aprecia Pero mirá Pa 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 Otras medidas del metro Que también me parecieron Muy interesantes Y es que por ejemplo Hay un montón de extintores Máscaras por si Se produce un incendio Botellas de agua Por si hay que socorrer a alguien Está perfectamente controlado Siempre seguridad Etcétera El metro es de primera Y nunca falla En ningún momento Vino tarde Ni vino más temprano A la hora que te va a decir Que va a venir A esa hora viene Bueno Un ambiente un poco más tradicional Miren Otra tienda de conveniencia Y acá está hasta el 7-11 Bueno amigos Acompáñenme A la torre más alta Que Eh Pa eh pa eh Pa que venimos con el teléfono Y colgados Muchachos Por cosas así Ponen la luz del semáforo En el suelo Cositas que me di cuenta también Eso Tosen sin taparse la boca No sé si es propio de los coreanos O De Asia en general Lo digo desde la ignorancia Pero es que amigos Acá van a toser Y no se van a tapar la boca Van a estornudar No se van a tapar la boca Y no está mal visto Pero acá van sin reparos Eh Creo que tengo un clip grabado De una señora Que bajó de un bus Y se sacó los mocos Tipo jugador de fútbol Ahí le dejo el clip Y recién Justo quería hablar del tema Pasó un señor Tosiendo Anillo al dedo No sé ustedes Si vinieron a Corea O Asia en general Y estoy equivocado O tengo razón Por favor Me lo hacen saber En los comentarios Pero sé que hay gente Que me está viendo Que visitó Asia O que directamente vive por acá Me puede decir si es normal O si es solamente de Corea O de los países asiáticos Que de repente Van caminando Y Así no más Listo Así no más Tosen Y miren que interesante Buscando información Encontré un artículo Que me daba a la derecha Toser sin cubrirse Normalmente Los coreanos No cubren su boca Cuando tosen O la cubren con sus manos Y luego hablaba de muchas cosas más 0% de sentido de higiene En el hospital Comparten alimentos En una olla Bueno eso pasa en todos lados Incluso el artículo se llama ¿Por qué es tan baja La sensación de higiene De los coreanos? En el metro Ayer estaba viajando Y había un señor Un señor Un pibe de mi edad Que tenía como Algo atorado acá Y se escuchaba que hacía Así Y yo tipo ¿Qué le pasa? Le doy un trago de agua Una patada en el pecho ¿Qué hago? Y la gente normal Como si nada Como cosa de todos los días Acá para el tipo Se estaba re muriendo Pero como que no hacía Reparo en decir Hago esos sonidos ¿Viste? Yo no sé Yo estaba tieso Duro Onda Yo estaba asustado Pero nada Lo menciono como algo gracioso Nomás que no me quiero enfermar ¿Viste? De repente viene alguien Te tose en la cara Y yo como que quedo Bueno para acá Wow amigos La torre está detrás De estos edificiotes Si bien la torre es más alta Estos edificios También ¿Eh? Estos son edificios residenciales También hay muchas personas Que Estos son personales La excepción es mía ¿No? Porque como para mí Es todo distinto Muchas personas Que esperan como en cuclillas Para cruzar el semáforo No grabé a nadie Me parece Pero ahí les dejo una foto Como una explicación Y también Otra cosa que me pareció Como muy curiosa Es que mucha gente escupe Pero no es que escupe Como que está solo Y escupe Sino que directamente Suelta el pollo Suelta el gallo Claudio Ahí enfrente de todos Estás esperando en un semáforo Y capaz el de al lado Así Y deja toda la laguna de saliva Ahí en el suelo ¿Viste? Perdón si estás comiendo Capaz estás papeando algo Yo le estoy hablando de esto Entonces son como Cositas Percepciones Que yo como me dedico A grabar videos Voy atento Como que voy tomando nota ¿Viste? De las cosas que más Interesantes se me hacen a mí Como occidental Porque bueno Esto es todo un mundo Totalmente distinto A ver Hay más gente De este lado del mundo O sea de oriente Que del lado occidental Entonces como que es bastante Normal para ellos Será Miren que lindo paseo ¿Eh? Que precioso que está acá Bueno A disfrutar Mirá allá está la torre Wow Te rompo el cuello Capo eh Hermanos Ustedes dimensionan Lo grande que es ese edificio ¿Se dan una idea? La GoPro graba en gran angular Apenas está entrando Miren lo que es eso No termino No los traje a cualquier edificio Este es el sexto edificio Más alto del mundo Estamos en un edificio Top 10 mundial Mundial Ni siquiera continental Mundial Wow Esta torrecita Este pequeño bloque de Lego Mide 555 metros de altura Y tiene 123 pisos Así como lo escuchan Así que bueno Fue muy lindo verla Alto Volvamos Mentira Mentira Vamos a hacerlo Lo posible Por entrar Cuánto cuesta Cuánto cuesta Y por qué tan caro Y claro Bueno para un latino Estas cositas Son un poco Expensi Un poco costosas Pero bueno Ya que estamos acá Vamos a subir Tanto esfuerzo Hubo una pabaña acá No va a hacer el intento No va a hacer el intento por subir Wow Bueno basta de apreciarla Desde acá Yo estoy embobado No sé ustedes Yo estoy estupidísimo Viendo este edificio Por cierto Vieron todo este paseo Te ponen musiquita de fondo Eso es buenísimo No lo puse Por si las dudas Por el copyright Pero mientras vas caminando Hay musiquita de fondo Muy bajito Corea del Sur Tendrá lo suyo Ya lo vieron en este video Este extenso video Ustedes cuando vengan Se van a dar cuenta También que tiene sus cositas Pero no podemos negar Que no es un país Que está súper avanzado La gente acá Está acostumbradísima A estas cosas Pero yo que vengo Del otro lado Del otro costadito del mundo Todo como muy nuevo Viste Entonces Corea del Sur Realmente Es el primer mundo Encima miren Venimos en pleno sunset Pleno atardecer Esto es un espectáculo muchachos Si no se dejaron un like Les doy ahí Cinco segunditos Para que lo hagan Miren lo que son Todos estos edificios Por cierto Esta torre se llama La Lotte World Y es propiedad Forma parte del grupo Lotte El cual es como una empresa Que maneja un montón de negocios Acá en Corea No sé si en Asia Pero sí en Corea Creo que también estaban en Japón No entiendo muy bien Pero es como un grupo muy grande Entonces bueno Está financiado por ellos Todo esto Todo Todo esto Es Lotte O sea propiedad De toda esta gente No tengo idea Cuánto puede estar el ingreso Pero bueno Ahí veremos Yo dije Vengo Si me colo joya Nada mentira Vamos a pagar la entrada Pero para mí Unos 20 dólares quizás No, no creo Me lo que es esto boludo Unos 30 dólares capaz Ya estamos acá Bailemos Bueno el edificio más alto Que me he subido Fue Nonsaka Japón 300 metros de altura Está el video Si lo quieren ver Vaya Lo que se veía Desde ese edificio No tiene nombre No me quiere imaginar este El doble de altura casi Por cierto Vieron que no se puede fumar acá Hay zona de fumadores O sea Hay como unos pequeños cubículos Así como estos Miren Justamente así Cubículos de vidrio Que son como sectores En donde la gente puede ir Y prenderse uno Así es amigos Acá tenemos Zona de fumadores Como por ejemplo esta Pero a la gente Le da igual Termina fumando afuera Acá Hacemos lo que queremos Viste Así que nada Qué interesante Es curioso Porque está la zona de fumadores Pero todos fuman acá No los entiendo amigos Es como que El coreano dice Las leyes están para no respetarlas Amigo Wow Realmente qué hermoso atardecer En Seúl Este es el mejor atardecer Que he visto En todos los días que estuve Y es el último día Qué bien Querés bicicleta Acá tenés Elegí la que vos quieras Te la llevas No mentira Tenés que garparla Los arbolitos Está todo bastante lindo Todo esto es del grupo Lotte Es terrible Wow Todo esto también Te das vuelta Lotte Castle Plaza No tengo ni idea Qué es esto Wow Estoy como un tarado Viendo hacia arriba Pero es impresionante amigos No sé si puedo transmitir De la misma emoción Que siento ahora Tartamudeo todo No puedo ni hablar Mirá ese Porsche GTS Hermoso Encima día despejado Loco Vamos a ver Si se puede subir Si puedo subir Ay Dios Yo estoy re salado Con estas cosas Estoy medio nervioso Porque yo realmente Tengo una sal Para estos lugares O están en reforma O está cerrado Viste Yo tengo una suerte A ver si podemos entrar No me da más el cuello Esta es la entrada Soble Sky Vamos a ver Cuánto cuesta Adolts 31.000 won Así que Bueno Para ahí vamos Wow amigos Ya ingresé Vamos a ver Qué onda arriba Esto debe ser una locura Un choba Tres Tres ¡Gracias! ¡Guau! Amigos, miren lo que se ve de acá. Se ve todo Corea. Lo de World. ¡No! Mirá la vista que hay de acá. No, esto es increíble, amigos. La cantidad de edificios que hay. ¡Guau! Terrible lo que se ve de acá. Este es el piso 117. Hay que seguir subiendo todavía, maestro. Se ve todo Corea desde acá. O sea, todo Seúl, digamos. Ahí abajo no sé si hay un parque Disney, pero se ve tan pequeño porque estamos tan altos. ¡Guau! La cantidad de edificios que hay en Seúl es simplemente impresionante. Miren la vista que les traemos al canal. ¡No, papá! Estos edificios ya son altos. Aquellos también son muy altos. Imagínense dónde estoy ahora mismo, ¿no? Si este no es el primer mundo, no sé de qué estamos hablando, eh. ¡Guau! Lo que sigue una pequeña particularidad, miren, muchos techos son verdes de estos edificios bajos. ¿Por qué será, no? Pero la mayoría son verdes. ¿Será como para darle un aspecto de rooftop tipo natural, como césped sintético? Nada, no creo. Mira el parquecito, se ve súper pequeño. ¡Guau! Es impresionante el nivel de infraestructura que hay acá, amigos, eh. Bueno, acá hay vanitos. En un ratito voy a echar un Miami. Necesito, necesito. Y bueno, como bien les decía, para el piso 118, arriba. ¡Qué bien! Se ve que se puede hacer algún tipo de experiencia porque, miren, te muestran ese hombrecito con la arnés, todo. Y nada, es impresionante estar acá. Todo el mundo con la cámara, mirando afuera, grabando. Les comento un poco, este edificio no es que tiene así como 400 años de historia. Este edificio se empezó a construir en el 2011 y se terminó de construir en el 2017. A ver, tampoco es tan longevo. Hace poquito se inauguró. Y si hablamos de cuántos años tiene ese bus, se inauguró hace poquito. Así que, es impresionante la vista desde acá. No va a cambiar mucho que vaya al último piso. No va a cambiar mucho. Pero encima, el atardecer, el sunset, el solcito, divino. Me despido de Corea. Un cierre de oro. ¡Guau! Calate estos colores. Mirá la hora que viene, hermano. Más redondo no podía estar. Qué bien. Justo esto está en mantenimiento. No se puede pasar, pero... Miren la vista que hay. Miren el sol como pega. El único día soleado fue hoy. Les juro, 10 días seguidos. 10 días nublados. Y Seúl me regala este hermoso atardecer hoy. No puedo pedir más. Ah, miren. Esto no está en refacción, ¿eh? ¡Oh! Vamos a ver cómo se ve desde abajo. ¡Uy, amigos! Te la regalo, ¿eh? Mirá. Ah, no, 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 no. Y es que acá te podés dar cuenta también que el país es muy montañoso. Por todos lados vas a ver montañas, pero más vas a ver edificios. Y ahí están edificando, mirá. Toma crema, cemento. Acá tenés. Mirá lo que es el río. Todos los puentes, todo. ¡Guau! Estamos en el piso 120. 486 metros de altura. Veo para arriba y queda lo último. La punta de la torre nomás. Veo para abajo y me da un vertido. Una impresión, mirá. ¡Guau! Loはい どsó. ¡Pues lo mão! Putré pintura Zumas. ifer0 Write para abajo. Versos 127. Un granja verdes perna! Para rodere. Prot planned encouraging. AparecPeter dura con movimientos. Amерт�α. Mesión, dorado para hasta surahОn. Estos 90. saliendo saliendo amigos esto es como un centro comercial son oficinas y restaurantes hay residencias o sea es como una torre grandísima 123 pisos vamos que te entra hasta el santiago bernabéu acá desde el panorama salí muy bonito terrible experiencia hermano wow wow por si a ustedes no les llama la atención eso de subirse a la cima a los rooftop de los edificios háganlo porque una cosa verlo por foto otra cosa verlo personalmente me burla la cabeza pintó el frío es rara la ciudad de días un calor a la noche de frío literal es que creo que acá en invierno también cae nieve pero nieve pesada podemos ver el panorama bueno hay un señor que está medio escabio quiere parar a cualquier auto que se le cruce para que lo lleven está medio borracho realmente según tengo entendido a la gente de acá como que tiene una especie como que no procesa bien el alcohol como que el alcohol le pega mucho más duro respecto al occidental según tengo entendido no sé son boludeces datos no corroborados por mí pero bueno de lo que dicen los artículos en internet lo toman o lo dejan ahí lo pueden ver al señor a ver si este bus le para el no 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 yo un bus no me subo papá amigos voy terminando este vídeo les quiero dar dos datos más de los cuales da para hacer vídeos apartes pero no tengo más tiempo acá en corea así que quedará para una próxima edición primero la gente acá es alta son de estatura bastante alta es muy normal que un hombre mida más de un metro ochenta que una mujer mida más de un metro setenta es muy normal es muy usual pero la gente grande no por lo general son pequeños el amigo sigue en la suya el amigo está ahí solamente quiere un auto entendés y no quiero un bus tiene un auto chau amigo mucha suerte siguiendo con el tema son altos y porque la gente grande es pequeña entonces bueno hace muchos años corea era un bastante pobre entonces la alimentación no era la mejor por ende mucha gente de la tercera edad es muy pequeña pero hoy en día los jóvenes usualmente la mayoría por no decir la mayoría que mide más de un metro setenta más de un metro ochenta muy normal muy usual y son los asiáticos más altos que vi hasta el momento no tampoco me explotó hacia también las mujeres obviamente y otro aspecto que también hace de que sea un país primer mundista es que muchísimas personas escogen venir a hacerse cirugías estéticas acá más precisamente en la zona de gangnam me encanta el show de luces de seguro a la noche boludo es hermoso la verdad como que te recolgás viendo el tráfico las luces los carteles precioso muchas personas vienen acá hacerse cirugías estéticas no porque salgan baratas porque precisamente económicas no son sino por la alta calidad de profesionales que hay acá para producir esos trabajos ni hablar de la gente de corea o sea la gente coreana se opera directamente acá o sea no va a otro lado no va a otro parís se dice que hay más de 100 clínicas especialistas en cirugía estética en la zona de gangnam solamente en la zona de gangnam terrible así que bueno eso sí son datos chequeados hay porque los jóvenes son más altos respecto a la generación anterior y es porque mejoraron como país como un país más próspero pudieron acceder a mejores salarios y así poder mejorar la alimentación todo se trata de alimentación y condiciones de vida mejora de condiciones de vida gente más alta curioso pero es así es un trabajo de años como sociedad no solamente de manera individual sino como de sociedad así que bueno amigos con este panorama me voy despidiendo la ciudad tranquila todos se guardan esto para que la gente después venga y lo recoja porque mucha gente que vive del reciclaje esas cosas ya las vimos en el vídeo anterior así que me voy despidiendo corea del sur buen país el país número 19 en mi lista país muy moderno país que tiene de todo país que te mima país que tenés todo a mano no tienes que hacer mucho esfuerzo para conseguir algo pero así muy probablemente tenés que hacer mucho esfuerzo para conseguir un buen puesto laboral y un buen alquiler porque acá la sociedad es bastante competitiva me voy despidiendo amigos no se olviden que los quiero un montón los quiero un chingo y miren esa banderita ahí donde estamos en corea del sur bueno para el siguiente vídeo vamos a estar en otro país si quieren hacer un aporte al canal les dejo mi página de coffee puntocom ahí pueden escanear el código con su teléfono celular por si me quieren dejar alguna recomendación algún comentario junto con algún aporte amigos les quito más tiempo nos vemos en el siguiente vídeo los quiero un montón chau